Música Música Si yo, alguien le debo esta mirada Que va de frente y no le tiene nada Música Si yo, alguien le debo esta mirada Que va de frente y no le tiene nada Música Si yo, alguien le debo esta mirada Que va de frente y no le tiene nada Música 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 Que camina y camina De modo arriesgado Ha viajado y viajado El esfuerzo valió El sudor existió Pero todo fue por un tren Que en el tiempo buenos frutos nos dio Esto continúa y no difícil Las cosas parecen no haber mejorado mucho Después de haber vuelto todo al estar resuelto Pero si vuelvo atrás reflexión Y de ninguna manera Yo me decepciono de estar aquí Porque yo vivía afuera No me venga con la pregunta majera ¿Por qué se vinieron? La típica tontera de gente que no tiene idea De lo que es vivir siendo la familia extranjera Hey, nada fue tomado a la ligera Mi alma por entera se adaptó a la mirada de un inmigrante Que yo cante Esto provoca Ninguna pena Ni beneficio Es solo relatar El oficio De una familia Que sigue unida en el momento más proficio Como lo fue en el Sosvallen Cantando por la carretera australiana Oyendo el viejo que hacen R.O.L.O.P.D.L.A. Que toda la familia cultural aquí representando a Puente Alto City Si yo, a alguien le debo esta mirada Que va de frente y no le teme a nada Oyendo el viejo que hace pensar No sé si yo, a alguien le debo esta mirada Que va de frente y no le teme a nada Oyendo el viejo que hace pensar Sobre lo que es saber Vivir en tierra que no lo es nunca será Tanto se fueron lejos de su país Yo viví, yo viví Lejos de mi país Yo viví, yo viví Lejos de mi país Fíjico que era la torta Un aplauso al disco que le dije ahí, está apañando Que es así Hey, hey Vivir afuera no es una cosa cualquiera Se vive de otra manera Se quiere más esta tierra Vivir afuera no es una cosa cualquiera Se vive de otra manera Se quiere más esta tierra Yo, yo, hey A la mayoría de los deportistas le entrega las llaves de la ciudad A nosotros hoy día nos entregaron un lugar Esa es nuestra copa Esa es nuestra medalla Esas son nuestras llaves Las llaves para la cultura y el futuro de su estado Un aplauso, muchas gracias Que esta fue nuestra intervención Un saludo para todos Un saludo para todos